La senadora Blanco Abelar del partido Colorado es una persona que está acompañando muy de cerca al presidenciable Marito Abdo en su campaña con miras a las próximas elecciones. Hoy conversamos con la misma quien está por Concepción y aseguró de que Marito Abdo será el próximo presidente del Paraguay. Estamos en nuestro pueblo con mucha alegría y hoy vamos a recibir a nuestro futuro presidente, el candidato del partido Mario Abdo Benítez, que va a venir acompañado nada menos que del presidente de la república y de varios líderes partidarios, candidatos a senadores y otros referentes de nuestro partido, expresidentes, en un acto donde se consagra la unidad en Concepción para trabajar todos por la lista 1. ¿Cómo ven las chances justamente de Marito, senadora, las posibilidades? ¿Cómo están trabajando los adversarios? Absoluta fe en el triunfo de Marito. Nosotros eso percibimos en la realidad y creemos que Marito es el próximo presidente, que no cabe duda de eso. ¿Costó llegar a la unidad dentro del partido o no? Y el partido Colorado es tan grande que tiene fervorosas internas que después, en torno a la bandera de Bernardino Caballero, se logra esa unidad y se facilita cuando los líderes hacen su parte. Y en este caso, la actuación y la gestión del presidente de la república, sus palabras y su gesto de unidad, ha contribuido muchísimo para que probablemente el proceso sea mucho más corto y se consagre una unidad total en más corto tiempo. ¿Las chances de los candidatos del partido aquí en el departamento, cómo ven, cómo están trabajando? Yo veo que las chances están intactas, son chances verdaderas de un triunfo, ¿verdad? Confío en el triunfo de ellos, tenemos una batalla importante en esa carrera este domingo en Orqueta y yo creo que va a triunfar el partido Colorado. Con ese triunfo vamos a ir dando un paso fundamental para el triunfo del partido con todas sus candidaturas en Concepción el próximo 22 de abril. Vamos a la información del ámbito policial, caso de detención de una persona, por supuesta venta de estupefacientes. Se realizó un allanamiento ayer en horas de la tarde en el barrio Itacurubí. Personales del departamento antinarcóticos procedieron a la detención de personas por poseer orden de captura. Asimismo, se incautó evidencias. El procedimiento se realizó el día de ayer a las 18.40 horas en la vivienda ubicada en el barrio Itacurubí de esta ciudad en cumplimiento a un mandamiento de allanamiento firmado por la jueza penal de garantía del segundo turno, abogada Hilda Benítez, siendo detenido Roque Javier Domínguez Aguilera, paraguayo soltero de 31 años. El mismo contaba con dos órdenes de captura, uno por violación de la patria potestad y el otro por incumplimiento del deber legal alimentario. Asimismo, se incautó de la vivienda una balanza de precisión de la marca Diamon con estuche de color rojo, una placa de vidrio en forma rectangular con vestigios de sustancias blanquecinas, bolsas de polietileno de color celeste con restos también de sustancias blanquecinas, el cual, al ser sometido al análisis primario de campo de la prueba de narcotés, arrojó como resultado positivo de la sustancia cocaína. El detenido fue remitido a la dirección de policía y las evidencias incautadas serán remitidas al Ministerio Público. ¿Se presume que esta persona comercializaba el producto? Sí, según informaciones que tenía personales del departamento antinarcótico, esta persona se dedicaba a vender estas sustancias a jóvenes. A raíz de eso se procedió al llenamiento de esa vivienda. Vamos a esta información del ámbito religioso católico. Inició la cuaresma con la imposición de la ceniza. Ayer arrancamos la Santa Cuaresma, que es un poco un camino de purificación de la vida, del corazón, prepararnos como cristianos para celebrar el misterio pascual de Cristo. ¿Y qué es el misterio pascual? Su pasión, muerte y resurrección. O sea que la palabra que debe resonar fuerte en la vida de todos los cristianos en este tiempo de cuaresma es la conversión. La conversión interior, es decir, sacar los males de nuestro corazón, reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con nosotros mismos, reconciliarnos con los demás y ser conscientes de que somos criaturas, somos frágiles, pecamos y necesitamos estar en comunión con Dios. Entonces, la iglesia también nos ofrece algunas prácticas cuaresmales para ir purificando el corazón. En primer lugar está la práctica de la oración. Rezamos como cristianos, pero en este tiempo de cuaresma se nos invita que podamos intensificar, intensificar la oración, que sea una oración intensa, intensa, viva, más fecunda, más fuerte para estar en comunión con Dios. Porque a través de la oración nosotros vamos escuchando esa voz de Dios que nos habla, que nos invita para que nos acerquemos a Él, nos acerquemos a la iglesia. También el ayuno, no solamente ayunar de alimentos, sino de todas las cosas que obstaculizan nuestra vida cristiana, que las cosas que nos impiden muchas veces estar más con Dios, estar más con los demás. En fin, el Papa Francisco nos invita a ayunar, por ejemplo, de palabras hirientes, de palabras ofensivas, en este tiempo de cuaresma para poder reconciliarnos con el hermano, palabras amables, ir a visitar a los enfermos, a los presos. Son ese tipo de ayuno lo que el Señor nos pide. Y también la práctica de la limosna, que nosotros llamamos caridad. Ayudar al necesitado, ayudar al pobre en nuestra pobreza o en nuestra riqueza, tratar de tenderle una mano a mí. Vamos a esta información que viene desde Asunción y habla acerca de un sastre de 86 años de edad. Su caso fue publicado en las redes sociales y se volvió viral. Desde su ventana, Don Nicanor ve al resto del mundo mientras pedalea cada puntada sobre un corte de tela. Y desde esa misma ventana, el mundo lo conoció a través de un posteo de Facebook que traspasó fronteras. Estuve trabajando y se para una chica allí, Monserrat creo que era. Y le puedo sacar una foto y como no, le dije yo, así como... Y me saca. Y después ya alzó y empezó. Don Nicanor cuenta que para él su trabajo es su pasión. Y a pesar de sus 86 años y la cada día menor cantidad de clientes que recurre a un sastre para hacerse un traje, él no podría vivir sin hacer lo que ama. Tengo 86 años, todavía trabajo sin anteojos. Yo soy artesanal. Yo hago sobre medidas. Yo hago todo, sí señor. Yo hago todo. Yo corto, corto sobre medidas, tomo medidas. Cuando yo no tengo trabajo, me desprimo. Con nostalgia, recuerda a su esposa, quien falleció hace ya 25 años y que era su compañera en todo. Esta mi señora que se murió el año pasado, 25 años de su muerte, el 25 de diciembre también, en la Navidad murió. Ella se dedicaba conmigo, ella trabajaba conmigo. Compañera en todo, en trabajo y en la casa. Pero don Nicanor no solo causa admiración en quienes conocen su historia por redes. Sus hijos lo ponen de ejemplo para educar a sus nietos y es el orgullo de la familia. Él está contento y para mí es realmente un orgullo. Un ejemplo de trabajo, porque yo tengo dos hijas también y yo le digo siempre a ellas que ellas algunas veces duermen de más. Los chicos siempre tienen esa característica. Y le digo, mirenle a su abuelo, que con 80 y tantos años, que se levanta a las 6 de la mañana todos los días. Algunas veces más temprano a las 5, que ella hincha de todo, ¿eh? A las 5 de la mañana hasta las 7, las 8 de la noche está pedazos de la anda.